Cuánto te agradezco Mi Señor Jesús, por el tierno compañero que mi esposo es Desde que lo trajiste a mi vida, todo comenzó a florecer Mi amado es mío y yo suyo soy Caminamos por la vida siempre juntos En sus brazos me siento segura Su bandera sobre mí fue amor Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo De nuestro querer El centro de nuestro amor Es nuestro Dios Jesús Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Cuánto te agradezco Admirable Rey Por la dulce compañera Su voz exclamó Desde que la trajiste a mi vida, todo comenzó a florecer Dijo amiga mía, esposa mía, ven que el invierno ya nos ha pasado Tiempo de canción nos ha llegado Paloma mía, ven Mi esposo y mi amigo fiel Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo El centro de nuestro amor El centro de nuestro amor Es nuestro Dios y Rey Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Quiero envejecer Contarle a todo el mundo De nuestro querer El centro de nuestro amor Es nuestro Dios y Rey Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser 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 Gracias por ver el video.